Estamos de vuelta, que sigas con nosotros aquí en De Buenas, gracias por continuar con nosotros, por supuesto con la mejor programación aquí en MVM Televisión, donde más. Te quiero recomendar una de las mejores opciones para lucir más que bella, si tú vas a tener un evento especial próximamente, bueno pues los accesorios de Marisa Villegas te van a quedar más que increíbles, tienen diferentes tonos, diferentes colores, diferentes modelos para que tú puedas lucir espectacular en esa noche o en ese evento especial, lo único que tienes que hacer es buscarla a través de sus redes sociales, la encuentras como Marisa Villegas Joyería Sublime, para que pudieran ustedes, bueno pues de pronto encontrar algún modelo especial como los que usen mis compañeras en cada día en los programas, por ejemplo ese verde esmeralda que está increíble, que luce el día de hoy Aurora, pero como ese pueden tener otros accesorios más para que ustedes los encuentren a través de las redes sociales, ya sabes, encuentra lo que necesitas para esa ocasión especial con Marisa Villegas Joyería Sublime. Nos vemos a esta sección de El Futuro. Maestra Blanca, muy buenos días, qué buena que está con nosotros hoy, viernes, para cerrar con paz y armonía esta semana maestra. Yo siempre tengo que decirlo, un momento, maestra, qué guapa se ve. Sí, siempre se ve así la maestra, pero bueno, la tenemos oportunidad de ver lunes y viernes. Viernes, y el público debe también a la maestra cuando nos acompaña. Muchas gracias por acompañarnos maestra el día de hoy. Pues el día de hoy tenemos un tema que también es importante en casa, de pronto queremos nutrir nuestro jardín y qué mejor que nutrirlo con las plantas que nos pueden proteger en algún momento de la vida. Claro, son plantas que aparte tienen un olor en particular y que nos ayudan a protección, también otras abundancias que la maestra, nadie como la maestra nos puede explicar todo esto. Cuéntanos maestras, bueno, qué plantas tenemos el día de hoy. Armó aquí la maestra todo un jardín, jardín móvil para poder contarnos. Son plantas energéticas y también sirven como medicinales, ¿no? Son para la abundancia, para retirar más las energías, para purificar nuestro hogar, nuestros espacios incluyendo recámaras, ¿no? Que a veces no podemos dormir y estas plantas son formidables. Ah, muy bien. Sí, yo a veces he visto, bueno, de pronto las abuelitas o las mamás tienen como esta costumbre de poder pues tener ese tipo de elementos en casa, un poco también para la cocina, para el remedio, que es dolor del estómago, una situación como esas y tienen ese tipo de plantas, ¿no? Ahora ya que lo menciona, la albácar, bueno, en la costa de donde yo soy, mi familia, sí se acostumbra a tenerla en algún negocio, con alguna... Bueno, si la gente es religiosa y tiene algún santo, también se lo ponen y aparte desprende un olor muy bonito. Además hay diferentes tipos de albahaca, ¿sí? Son una infinidad de albahaca, entonces nos sirve, hay una que es comestible, de hecho, ¿no? Ok, ok. Que es muy diferente a esta. O sea, la comestible no es. No es esta, esta es como, la podemos usar como remedio para limpias, para protección, al igual que el romero, el romero sí es comestible, sirve como té o lo podemos hacer en té para limpiar nuestro estómago que a veces nos huele un poquito mal el aliento, ¿no? Entonces te tomas un tecito de romero. Un tecito de romero en ayunas y te purifica por dentro. Y también sirve para hacer limpias y para protección de la casa. La ruda. La ruda también es para sacar todas las malas energías. Sí, la ruda es muy fuerte. La ruda es muy bonito. Eso, de hecho, cuando uno se siente así como lleno de aire del estómago, se toma uno un tecito, es muy fuerte, pero inmediatamente queda uno bien. La otra plantita que son, le llaman deditos o manitas, este, esa es para protección, pero para traer también el dinero. Que también la ruda, yo la conocía como el arbolito de la abundancia. También se llama el arbolito de la abundancia, sí. La sábila nos ayuda a purificar el ambiente. También es medicinal para el acné, para como té, para limpiar el estómago o la... Para heridas, cicatrizas. El aloe que trae adentro se come para la gastritis. En la recámara, cuando uno no puede dormir, lo pone uno y ahuyenta todo lo malo y dormimos como... La sábila, la verdad. La sábila tiene mucho susto. Entonces, tiene por todos lados en mi casa y es muy bondadosa también porque tiene sus hijitos, entonces tú puedes ir sembrando y sembrando y sembrando en diferentes macetas y por ejemplo, la sábila, maestra, ¿dónde es recomendable ponerlo? ¿En las entradas, en el patio, adentro de la casa o donde sea? Es donde sea. Ok. Pero para poder dormir dentro de la recámara. Y luego a veces yo veo que le agregan moñitos rojos. Ese es para traer el dinero y la armonía. Ah, sí. Y la última que es la millonaria. ¿Cuál es la millonaria? Esta. Sí, la millonaria esa no sirve para consumirla, pero la tenemos como para la abundancia, para el dinero en los negocios, en las entradas del negocio o de la casa. Ok. Se le agrega incluso moneditas alrededor para que atraiga el dinero. ¿Y es como una guía o es un agustito? No, son hojitas, son puras hojitas que van brotando. Y a las plantas maestra, por ejemplo, también se les purifica, se les agrega, ahorita ya mencionó un elemento, pero se les hace algún ritual o alguna forma para que entonces ya empiecen a funcionar para ahuyentar energías o malas vibras o simplemente con el hecho de que estén en nuestro espacio ya con eso. Bueno, siempre que hagamos esto de plantar un cualquiera de ellas, lo hacemos con el deseo de lo que vamos a pedir, con el gran deseo para que nos funcione sobre todo. Entonces yo me quedo con la sábila que puede ser que te ayude a dormir más que increíble. De pronto piensas que no duermes por estrés o que no duermes por algo, pero es por alguna de las situaciones. Así es. Claro, y lo importante es que son plantitas que no necesitan realmente como mucho cuidado más que el básico, que les toque sol, que los rieguen, que les cambien el agua, sobre todo los que son como la sábila, pues necesitan realmente poca agua y son muy bondadosas, entonces te pueden durar muchísimo. Y ya lo mencionaba la maestra, ¿no? Algunos de estos elementos se pueden cocinar, como el romero. Un aceite con romero para una ensalada. Exacto, al aceite de oliva échenle romero y no. Va a quedar increíble. Y de hecho esas plantas son más de sombra que de sol. Son generosas porque sí pueden estar en el sol, pero también pueden estar en la sombra. Y aparte como lo trae una macetita muy práctico de tener en casa, hasta podemos tenerlas en macetitas muy pequeñas, no necesitan tener un espacio tan amplio. Sí, y no crecen, no crecen demasiado. Ajá, y si crecieran, pues a lo mejor ahí aprovecha, desqueja y siembra otras pocas y sigue multiplicando un poco como también el crecimiento. Bueno, pues tenemos una pregunta el día de hoy que hicieron llegar a través de las redes sociales. Así como la persona que escribió, ustedes también pueden hacerlo a través de las redes sociales del programa o si quisieran enviarlo a alguna de nuestras redes sociales, también lo pueden hacer. A ver, maestra, ¿qué pregunta fue? La persona es del 30 de noviembre de 1983. Dice, inicie el año sin trabajo. ¿Será que conseguiré trabajo y tendré éxito en mi carrera? Él es agitario, por lo tanto es una persona fuerte. Sí, y él va a iniciar su proceso de éxito a partir de los primeros días de mayo. Ok. Sí, entonces ahí él va a encontrar trabajo, va a ser exitoso en su carrera y todas las trabas que él tuvo durante este tiempo van a quedarse atrás para él iniciar con algo positivo. Eso está muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos este viernes. Sí, por supuesto. Y más que bella, ¿directo a dónde, maestra, ahorita? A comer, aunque sea, ¿verdad? A comer algo. Y el fin de semana a pasear. A pasear, por supuesto, con familia. Y la tenemos el día lunes también, ¿verdad? Para que puedan enviar a ustedes sus preguntas a través de las redes sociales. Así es, nos pueden enviar a través de Buenas MVM o en las redes sociales de cada uno de los conductores. Constantemente ahí vamos a estar compartiendo nuestras redes sociales para que ustedes se acerquen con nosotros y si quieren que solamente se haga la pregunta sin decir el nombre, pues también se vale. Pero, Mariana, ¿a qué vamos? Yo los invito a que se sigan quedando con nosotros porque es momento de ir a nuestra sección de Tonifícate. Hola, cuéntame, ¿cómo te llamas? Carlos, Carlos Victoria. Carlos, ¿a qué te dedicas? Soy instructor, fitness, varias modalidades, varias disciplinas. Y, Carlos, cuéntame de esta nueva tecnología que hay aquí en Oaxaca, que yo no la había visto, pero me parece que es una de las cosas más interesantes que pueden hacer las personas que están en casa viéndolo. Sí, mira, bueno, esto es lo que tenemos aquí en los pies, se llaman Kangoo Jumps, son botas de rebote. Es un producto suizo que ya tiene 20 años en el mercado europeo. En Oaxaca tenemos un año y medio, entonces estamos empezando, ahora sí que innovando y pues hayéndoles cosas novedosas, divertidas y con mucha protección para los usuarios. Cuéntame, ¿qué beneficios pueden tener? Yo ya lo estoy probando y me parece que necesitas tener más de una clase para poder ser experto, pero ¿qué beneficios puede tener? Mira, pues el principal beneficio de los Kangoo Jumps o de los botas de rebote es que te absorbe el impacto en tus articulaciones, ¿sí? Los rodillas, cadera, columna, te absorbe hasta un 80% de impacto. Qué bueno que en otras disciplinas a veces pues sin tener un calzado pues de alta calidad o algo así por el estilo, a veces salimos a correr por la edad, por el peso, entonces tenemos 15 minutos, hacemos ejercicio y ya nos están dando las rodillas. Entonces con este tipo de botas nos ayuda a absorber ese impacto, ¿no? Entonces quemamos más calorías aparte porque cada bota pesa un kilo 700 gramos, entonces tonificamos muy bien la parte del cuerpo, ¿no? Y no solamente el tren inferior sino también el tren superior, por lo que hablamos de algo celular, entonces todo es un sistema, entonces en automático tú estás haciendo y generando una quema de calorías totalmente impresionante y tonificando súper padre. Oye, entonces, ¿qué personas pueden utilizar esa tecnología? ¿Puede ser cualquiera o de pronto hay sus restricciones? Mira, de hecho tenemos equipo especial para niños, entonces es un mercado bastante interesante, tenemos equipo también para personas que pesan más de 80, porque a veces dicen, es que como ahorita no me voy a caer o se voy a romper, no, no, tenemos equipo especial para todos, a todos se adecua, ¿no? Entonces también el entrenamiento se va a adecuar para la persona. Hay personas que tienen alguna lesión, ¿crees que puede ser prudente que lo utilicen? Sí, me ha dicho el origen de las botas fueron porque para los deportistas lesionados, entonces para eso se inventaron las botas, ¿no? Para las lesiones de los deportistas. De ahí obviamente fue bajando poco a poco al mercado hasta llegar hasta un mercado común. Oye, ¿y qué tiempo es para poder entrenarlo? ¿Hasta cuánto podemos aguantar el entrenamiento con estas botas? Lo idóneo son 45 minutos, pero dependiendo de la condición de la persona, pueden hacer hasta dos horas. Pero lo recomendable, así como para poder satisfacer bien tu ejercicio, 45 minutos. Y en 45 minutos, ¿alguien que está viendo en casa hasta cuántas calorías o cuánto puede quemar de grasa? De 800 a 1,200 calorías por sesión de clase. ¿En 45 minutos? Sí, en 45 minutos. Bueno, pues ¿qué te parece si haces la invitación para que la gente también conozca y empezamos la clase? Sí, claro que sí, bueno, pues están invitados todos a probar Kangoo Jumps, es la nueva tendencia que ahorita en el mercado fitness. Y pues bueno, qué mejor manera de hacer ejercicio, divertirte, saltar como niño, y sobre todo con la protección de tus articulaciones. Y pues bueno, la verdad es que debes probarlo para que sepas qué es. Y bueno, Jesús aquí ya está presente y que la verdad es que desde que se los puso ya está así como que ya muy contento. Ya quiero empezar la clase. Sí, claro que sí. Eso fue todo en el Tonificate del día de hoy, espero que les haya gustado. Aprendan a usar estos Kangoo Jumps porque son increíbles, es una tecnología que ya está aquí en Oaxaca. Yo soy Jesús, esto fue Tonificate y seguimos con más en... ¡De Buenas! Tierra fue el más divertido, Jesús, ¿no? O sea, aparte de que es hacer ejercicio, definitivamente tú te diviertes con este tipo de dinámicas porque son muy novedosas. Yo nunca había visto esta forma de hacer ejercicio. Es muy nuevo, ¿no? Tiene como un año, o sea, en todo el mundo tiene un año. Aquí en Oaxaca también llegó hace un año, entonces está como... Es una alternativa diferente, es como hacer zumba con Sankos. Ah, Sankos, ¿así? Pero también... Como tribal. Mariana Terracito decía, como tribal. Sí, o sea, la coreografía ya era como muy de tribal. Digo, ellos ya llevan tiempo de práctica. Sí, yo no, definitivamente. Por eso obviamente lo hacen así con esa habilidad, brincan y dan vuelta y bailan y todo. Pero es como una excelente opción y aparte se veía que se estaban divirtiendo. Estaba muy padre. Se estaban divirtiendo de mí, yo creo, más bien, por eso se veían así. Y así como ustedes se van a divertir como Jesús y se van a divertir muchísimo si nos acompañan el día 29 de abril a un evento especial que tenemos el DIF Municipal y MVM Televisión. A las 11 de la mañana los vamos a estar esperando en la Plaza de la Danza para que ustedes disfruten de espectáculos, de show. Vamos a estar regalando juguetes a los niños. Así que acudan con toda su familia, lleven a la mascota, al pedico, a todas las personas que ustedes quieran compartir. Vayan el día sábado 29 de abril en la Plaza de la Danza. Tenemos un espectáculo totalmente preparado para toda la familia. Y ya estamos llegando casi a la recta final de este viernes, por eso los invitamos a que se queden con nosotros todavía porque también ya vienen los espectáculos. Vamos a la pausa. Ahorita regresamos. Así es, Mariana, seguimos con más diversión aquí en De Buenas, pero no se despeguen porque regresamos con los espectáculos. Los reflectores están a punto de brillar. Regresamos, recuerda utilizar el hashtag 5 años contigo.